hola amigos qué tal qué tal cómo están estamos con la colección de autos clásicos del diario clarín la entrega número 2 sin antes tengo que agradecer todas las visitas que tuvo el anterior el número 1 con más de 1200 muchas gracias gracias también a los nuevos suscriptores que sean bienvenidos a este canal bueno sin más preámbulos vamos con el número 2 de la colección aquí está ya a partir de ahora sale de 199 90 más en el recargo de envío son tres pesitos me toca me toca me toca bueno vamos a abrirlo como que la que más se rompió abrimos ahí está la revista que pero vamos a ver este es el ss yaguar 100 ss yaguar 100 el número 2 de la colección de clarín vamos a sacarle el sellito de la fib que viene en la caja vamos a abrir vamos a mostrar cómo hacemos con las colecciones d quizá en este país bueno acá dice el número 88 70 no sé qué será pero muy muy lindo muy lindo acá el auto clásico el ss yaguar como brilla no sé espectacular espectacular como se ve este auto se abren las puertas y ya no se abren las puertas ahí está el interior muy buena se ve perfecto grande muy bien es excelente la tuya va mejorando que grande y muy bien salió sale en la parte trasera no ahí está visto de arriba y el frente muy lindo el auto clásico clásico el ss yaguar que después vamos a la revista a ver qué dice y la parte de atrás agua el ss 100 mal en china como probamos el anterior número uno que salió son este autos a fricción ahí está no tengo mucha afición pero ahí está hay chocó contra la pared es el clásico muy lindo muy lindo muy lindo este auto demasiado bonito que le faltaba capaz que un vidrio no un poquito bueno está bueno está lindo el auto clásico de clarín que sale a partir de ahora 200 pesos a dos semanas del lanzamiento del alumno vamos a ver la revista esto que trae la revista el jaguar estilo sobriedad y elegancia son los principales tributos de una marca que nació en 1922 bajo la denominación de swallow side car company y que a partir de 1945 comenzó a denominar a sus vehículos bajo el nuevo rótulo de jaguar del año 1935 que bonito que se ve acá no? a ver si dice acá, falta patente acá está bien, a ver voy a quitar la revista ah el techito que es padre, siempre le falta algo no? acá algo no, no sé, el techito que está acá hubiese estado bueno un desmontable no con el techito pero bueno, está bien, demasiado lindo, está bueno, está bueno igual está bueno igual bueno, esto lo que trae la revista es el auto 2 que salió acá, acá lo tenemos, no? yo pensé que iba a salir este el Ford Roadster pero no sé en qué orden irá vamos a ver qué trae la próxima número 3 gracias amigos por estar a los nuevos suscriptores, muchas gracias por las vistas muy agradecidos estamos con Cande nos vemos en la próxima, saludos para todos y y y y y y Gracias por ver el video.